Los obstáculos al desarrollo empresarial están disminuyendo. A nivel local, hacer negocios es cada vez más fácil. Liberar el potencial de empresarios, empleados, comunidades, países, el mundo. Se hace así. Los países están facilitando a los empresarios locales la apertura de empresas, dando mayor acceso a la electricidad, reduciendo el tiempo que se necesita para abrir una empresa, o transferir una propiedad, o comerciar con otras naciones. Y hacer negocios es cada vez menos costoso. Cuando Ruanda creó una oficina única para la inscripción de empresas, el registro de nuevas sociedades se triplicó durante el primer año. Hacer negocios no se trata solo de reducir. Se trata también de aumentar. Cuando México simplificó los procedimientos municipales, hubo un aumento de nuevas empresas y del empleo. Hacer negocios es más fácil porque hay parámetros de referencia que son el catalizador de las reformas y que estimulan una competencia amistosa. Si se eliminan los obstáculos que enfrentan las empresas, los países se vuelven más competitivos. No se trata solo de competencia, también de cooperación, lo cual ayuda a los países a crear condiciones más favorables para los negocios. Para los pobres, abrir una empresa es una manera importante para salir de la pobreza, reducir las trabas burocráticas para las nuevas empresas, fomentar el espíritu emprendedor, mejorar la productividad empresarial y ofrecer más oportunidades de empleo. Porque hacer negocios ayuda a todos. Empresar.